Hola, ¿qué tal? Como veis, hoy he elegido un entorno un poco distinto, austero, elegante, porque las cosas ásperas no pierden su encanto. Y, de hecho, si observáis un poco el entorno donde estoy, podéis tener una pista del tema que hemos elegido porque tiene que ver con la manera en que percibimos algo que afecta el devenir de las cosas. La evolución, transformación, cambiar, convertir o convertirse. Todos estos verbos denotan algo que es difícil de definir, que pensábamos que era absoluto, ahora es relativo. Algo que no podemos tergiversar o no podemos, al cual no podemos dar la vuelta. Algo que nos afecta, que tiene que ver con la entropía, que tiene que ver con la oxidación, con una serie de procesos en la naturaleza. El tiempo, efectivamente. Hoy vamos a hablar del tiempo, tiempo en mayúscula, ¿no? Una T grande, I, E, M, P, O, ¿no? Es una palabra que, tiempo, que pesa. ¡Pum! Pero el tiempo también puede ser ligero, ¿no? Imaginamos un pequeño pájaro, ¿no? Ligero, dejándose llevar por el viento. Hay distintas metáforas sobre el tiempo. Algunas de ellas pueden ser crueles incluso, ¿verdad? Porque nuestra sociedad, pues al final, está no solo relacionada con la percepción del tiempo, tal y como ha evolucionado. Sino que todo lo asociado a la oxidación celular, al envejecimiento, se ha convertido en algo peyorativo. Sobre todo, esto es algo que quizá tenga una diferencia de género, ¿no? Existe una especie de peso de la edad cultural que hace que, por ejemplo, la publicidad se asocie el ideal de belleza con personas jóvenes, por ejemplo, que asocie la vejez con la enfermedad o la decrepitud cuando el envejecimiento es un fenómeno natural que se puede llevar bien, que se puede llevar bien. Parece ser que, o estaremos de acuerdo en que hay cosas que parece que saben envejecer y otras cosas que no han sabido envejecer. Hablamos no solo de personas, seres humanos, sino también de objetos. Hay entornos que parecen ganar a medida que envejecen o bebidas espirituosas también, por ejemplo, ¿no? Y en cambio hay otros que no saben envejecer. Hay entornos que debemos mantener, primero, que requieren un mantenimiento muy alto y luego solo rinden de la manera que fueron diseñados cuando los mantenemos impolutos, ¿no? En cambio hay otros entornos que parecen estar en paz con el tiempo, ¿no? Son intemporales, ¿verdad? Más allá del tiempo o fuera del tiempo o atemporales también, ¿verdad? El tiempo. Hay dos maneras de percibir el tiempo. Hemos al menos recibido esta herencia del pensamiento filosófico. Uno es el tiempo percibido y otro es el tiempo científico. El tiempo percibido es subjetivo, depende de nosotros y depende de nuestro estado de ánimo, el contexto, lo preocupados que estemos por algo, lo cansados que estemos, lo inspirados que estemos. En cambio, el tiempo científico está sujeto a una serie de rigores que nos permiten medirlo y no solo eso, nos permiten crear, por ejemplo, mecanismos sobre los cuales nos basamos para regir una sociedad tan técnica como la nuestra, ¿verdad? Necesitamos el tiempo científico para saber qué hora es, pero también para agarrar el tren o el avión a una determinada hora, para trabajar a horarios determinados, para establecer una serie de rutinas, mecanismos, etc. El tiempo subjetivo, en cambio, es como la inspiración, no podemos realmente controlarlo y nos cuesta también, en ocasiones tenemos la sensación de que un instante dura en una eternidad, ¿verdad? Y otras veces parece que el tiempo huele, ¿no? La lengua habla muchas veces en sentido figurado o usa metáforas y parábolas para referirse al tiempo, precisamente por eso, ¿no? Porque en ocasiones cuando estamos, cuando una situación nos es grata o estamos simplemente concentrados y necesitamos, digamos, prestar mucha atención a algo, al final en ocasiones nos dejamos influir por procesos en los que parece que el tiempo se escurra con mayor rapidez que en otras ocasiones, incluso con mayor rapidez que el tiempo científico, ¿no? De ahí que en ocasiones estemos haciendo algo en una mañana o que nos pongamos a trabajar, logremos concentrarnos, entremos en lo que la psicología llama flujo, flow, y la mañana se escurra sin que nos demos cuenta, por ejemplo, y en ocasiones es todo lo contrario. En ocasiones por una serie de situaciones, pero también de percepciones. El tiempo parece no pasar. Parece que se haya congelado, ¿verdad? Hay situaciones biológicas en las que se ha demostrado que el tiempo, en efecto, es percibido con mucha lentitud, porque de ahí nos va la vida. Por ejemplo, cuando hay accidentes inmediatos que podemos percibir, por ejemplo, nuestro automóvil está a punto de chocarse contra otro automóvil o contra algún obstáculo, pero en ese momento el tiempo se dilata y nuestros sentidos parecen que capten más sobre el entorno. Simplemente un instinto de supervivencia, es un mecanismo perceptivo que podemos comprobar o que podemos entender por qué existiría, ¿no? Por qué hemos evolucionado de tal modo que existen estos mecanismos, ¿no? El tiempo realmente no fue relativo hasta que la física moderna nos lo explicó a principios del siglo XX, gracias, sobre todo, primero a la aportación de Albert Einstein y luego con trabajos subsiguientes de él mismo y otros físicos, desarrollo de la física cuántica, etcétera. Pero fue, por ejemplo, el filósofo francés Henri Bergson, Henri Bergson, quien a finales del XIX y a principios del XX nos explicó que el tiempo, en efecto, puede ser científico o puede ser técnico o administrativo, y este tiempo es un tiempo común para todos, es un tiempo que compartimos, y luego existe el tiempo subjetivo, el tiempo de la intuición, el tiempo de la experiencia, este tiempo sí que depende de cada persona o depende de cada situación. Este tiempo está muy relacionado con nuestra manera también de percibir el arte, porque si no tenemos la capacidad de, por ejemplo, distinguir o comprender que el tiempo no es igual para todos, tampoco sabremos interpretar, por ejemplo, pinturas que parecen, con estilos que parecen haber difuminado colores y formas y este tipo de recursos estilísticos, no es una casualidad que nazcan precisamente en el siglo XIX y que se desarrollen sobre todo en el siglo XX, porque van a la par de desarrollos científicos, de un conocimiento científico más riguroso sobre el tiempo subjetivo y el tiempo científico. Por ejemplo, hay pintores como Turner y como Corot, un inglés y un francés, que nos muestran cómo, incluso antes del surgimiento de movimientos como el impresionismo, que ya empiezan a interpretar la realidad de una manera no realista, es una manera figurativa, pero cada vez más abstracta, es en este momento, incluso antes de los primeros impresionismos, en el que observamos cómo hay paisajes, por ejemplo, de una playa, hay situaciones en las que hay como un territorio brumoso, difícil de interpretar en un solo instante. Y, de hecho, no es una casualidad, estos artistas lo que intentaban era ampliar el tiempo, que el tiempo no sea un instante, pero que la pintura parezca moverse. Es un tiempo subjetivo, ¿verdad? Lo mismo con la pintura que vendrá después. Imaginamos los cielos de Van Gogh, etc. Este movimiento que empieza a haber en la pintura, estas acciones, son una especie de voluntad de transcender de las limitaciones del formato. Básicamente, una pintura es como una fotografía en el sentido de que no se va a mover, no es un formato multimedia, pero los artistas empiezan en ese momento a comprender que su percepción del tiempo puede estar integrada en sus trabajos. Cézanne, por ejemplo. Cézanne, el pintor francés, es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Luego llega la relatividad y empezamos a complicar un poco las cosas en la física, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ciencia, cuando nos adentramos en el siglo XX, nos damos cuenta de que el tiempo no es un valor absoluto necesario en la física, sino que es un valor escurridizo y relativo, nos dice Einstein, ¿no? Por ejemplo, dos observadores percibirán el tiempo de manera distinta porque el tiempo, su tiempo, va a ser diferente, de hecho. El tiempo relativo entre ambos va a depender de la velocidad a la que esté, a la que se estén desplazando cada uno de ellos con respecto a un marco de referencia y también en la influencia de un campo de gravitación, de gravitacional, porque la teoría de la relatividad nos explica, no es algo demasiado lógico para nuestra manera de ver el mundo, de percibirlo con nuestros sentidos, pero la teoría de la relatividad general nos explica que la, de hecho, la gravedad influye en el tiempo, lo puede dilatar, puede hacer que las cosas transcurran más lentamente o más rápidamente. La película Interstellar de Christopher Nolan, para mí, una película que hay que ver, nos explica este fenómeno de un modo muy atractivo en relación, por ejemplo, con agujeros negros, etcétera. Es una película recomendable en este sentido. El tiempo, también, de manera individual, puede ser percibido de distinto modo, pero, pero, colectivamente, también ha existido un modo distinto de ver el tiempo. Existe un tiempo, hablemos, por ejemplo, de el filósofo surcoreano afincado en Alemania Byung Chul Han, es un filósofo contemporáneo. Él, en su ensayo, El perfume del tiempo, que os recomiendo, nos explica que existe un tiempo mítico, un tiempo, es el tiempo de los antiguos, es el tiempo del ritmo de la existencia en relación con la naturaleza, es el eterno retorno, las cosas transcurren con la lentitud de los elementos y de los astros y luego existe como una especie de volver a empezar continuo, ¿verdad? Esa especie de esa serpiente mítica que se muerde la cola, esa especie de volver, los hijos son como los, siguen la vida de los, de sus ancestros y incluso existen, digamos, ritos en distintas culturas que hablan de la necesidad de medir las cosas en siete generaciones, por ejemplo, etc. Después del tiempo mítico nos acercaríamos a partir del Renacimiento y sobre todo la Ilustración que coincide con la Revolución Industrial a un tiempo científico, a esta voluntad de medir el tiempo, de que sea una constante que podamos medir asociada al reloj de la iglesia o del ayuntamiento, etc. A partir de ahí pues existe este reloj de, es el reloj de la ciencia ficción del siglo XIX de Phileas Fogg, el reloj para agarrar el tren y luego el vapor y hacer la vuelta al mundo en ochenta días, esta especie de sociedad técnica que depende del tiempo, el tiempo es oro, vale dinero, Benjamin Franklin nos dice, etc. ¿Y qué ha ocurrido en nuestro mundo postmoderno? El tiempo se ha fragmentado. Hemos ido desde el mítico, recordemos, el eterno retorno al científico, que es un tiempo con un historicismo, con una historicidad, un tiempo que tiene una especie de dietario que podemos medir y el que podemos un poco comprender y en estos momentos, en las últimas décadas, se nos está yendo de las manos y tenemos un tiempo, percibimos un tiempo fragmentado. Es difícil un poco consolidar ideas de historicismo en nuestro tiempo de hoy, ¿verdad? Y con esto, bueno, hemos hecho una pequeña introducción sobre el tiempo, pero vamos a seguir hablando de él porque yo creo que Henry Bergson puede enseñarnos muchas cosas. Vamos a volver a hablar de él en un tiempo. Espero que os haya gustado sobre todo, bueno, hablar del tiempo en un lugar, en un rincón tan subjetivo. ahora veo que ha empezado a llover, si me disculpáis voy a encender un fuego y a leer un poco y bueno, os hablo de estas lecturas en el próximo vídeo, si os parece. Gracias a Alex por la ayuda gráfica y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.